Continuamos con la toma de juramento por parte del presidente de la asamblea del departamento, el doctor César Lendarte Escalante, así que lo invito para que por favor pasen al frente. Doctor William Villamizar, ¿jura ante Dios, ante los nortes santandereanos, cumplir fielmente las leyes y las ordenanzas y los deberes del cargo que ellos le imponen? Sí, juro, si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien o si no, que ella os lo demanden.